Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar con la guía de Final Fantasy 7. Me he apuntado unas cosas, unas pautas, porque después me pierdo y hay cosas que se me olvidan. Primero, poner el multiplicador por 3 de velocidad, ¿vale? Correcto, ya está hecho. También, recomendable usar el botón vista, que es este de las flechitas y de la mano, para hacerlo más fácil. Luego, bajarle el volumen de la música, porque en los jefes me salta el copyright. Entonces voy a bajarlo al 35, va, a ver si así no me salta el copyright. Sigo oyendo la música, así que no tendría que ser un problema. No lo dije en el vídeo anterior, pero bueno, lo puse en una nota en la pantalla, que dependiendo de a quién hables en las alcantarillas primero, consigues más afinidad con Tifa o con Aeris, que no lo sabía en el momento de caer, pero bueno, que como nosotros queremos tener una cita con Barret, tampoco afecta mucho. Luego, una recomendación que he leído por internet, para hacer los logros más rápido, es que el límite, en cuanto podáis subirlo, que lo subáis, nada más que podáis subirlo, subirlo lo más rápido posible para ahorrar tiempo. Por ejemplo, a mí no me pasa, pero si habéis estado luchando más que yo, habéis estado entrenando o cualquier cosa, pues podéis ir subiendo el nivel de pausa, como dice aquí, que no sé cómo se dice en inglés. A ver, voy a mirarlo. Se llama el nivel de límite, que es lo normal, es lógico, en inglés es nivel de límite. Bueno, de break limit. De límite, vamos, pero no de pausa. Pero bueno, eso, que si podéis subirlo lo más rápido posible para ahorrar tiempo. Decir que en el vídeo anterior me emocioné un poco con la edición y lo traté como una guía seria, la parte de Don Corneo. Pero bueno, en principio sigue siendo una guía que no es seria, de hecho se notan las visitas. Quiero acabar el juego rápido, voy a aumentarle el ritmo de vídeos de Final Fantasy IX, o al menos voy a intentarlo, y sobre todo ir más rápido, bueno, más rápido, es que voy rápido, tampoco es que vaya muy lento. Pero a ver si puedo aumentar un poco la velocidad, a ver si ahora hablan menos o qué, porque eso, quiero empezar ya el Final Fantasy VIII, que esa sí que será una guía seria, y tengo muchas ganas de empezar. Y a diferencia de este, el Final Fantasy VIII me genera mucha nostalgia. Así que nada, me callo ya, y vamos a continuar, porque no estoy cumpliendo lo de ir rápido. También es verdad que si fuese una guía seria no me hubiese puesto a decir estas cosas, pero bueno, de igual, vamos a continuar. Vale, vamos a conseguir otros objetos que hayan por esta zona. Aquí está el primero, poción S, ¿vale? Entonces, subimos por aquí. Vale, hay que pulsar el A, vale, hay que pulsar el A. Pues subimos por aquí, y cogemos la poción S. Sí, luego hay que avanzar hacia delante. La viga va a conseguir este objeto. ¡Cógelo! ¡Que está abajo! Soy tonto, de verdad, soy tonto. Nada, nada, bajamos. Eh, no. ¡Ay, qué desastre! Vale, bajamos la velocidad de un momento. Fantasma A, bueno, se llama fantasma, no se llama nada raro. Y otro como se llama, Dinglo. Para aumentar el nivel de límite, hay que usar límites, así que, bueno, vamos a ir usando poco a poco. Total, se carga bastante rápido la barra de límite. Como ya dije en un vídeo anterior, si me salen enemigos repetidos, salto a la batalla. ¡Mira la sanadora! ¡Qué guay nuestra curandera! La Eris es como la maga blanca, ¿no? Al menos de momento. Oye, ¿el fantasma no se muere o qué? Voy a darle a velocidad. Que ha atacado... Ah, que se pone invisible. ¡Uy! Que tenía velocidad. Que tenía velocidad. Me estoy liando, me estoy liando muchísimo. Vale, vale, bueno, ya está. Ya está muerto el fantasma. No, creo que sale un mensajito. Cuando sube el nivel de pausa, de límite, se ve, se ve cuando subes de nivel. O sea, se ve cuando te da la experiencia, sale un mensajito. Vale, es que se desciende. Es por aquí, es que veo también, de verdad. Aquí arriba hay pantalla sonora. Creo que es pantalla sonora. Vale, conseguimos la poción. Y la bajamos por aquí. Sí, ahora hay que subir por aquí arriba. Ahora hay que bajar por aquí abajo. Entramos por aquí. Por aquí. Entra ya. Y cogemos esta poción. Poción también. Bueno, he visto poción, pero... No lo sabía, ¿eh? Que era una poción. Un enemigo nuevo. ¿Cómo se llama esto? Eligor. Sueño, de verdad. Sueño. He de decir que este enemigo... Voy a intentarlo. Este enemigo... Monoláser. Mono no se refiere a un mono. Se refiere a uno. Supongo. Aquí... Este personaje le podemos robar... Mira, vamos a atacar con este. A Cloud para que se despierte. Tiene silencio. Despiértate ya, hostia. Es que... ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Vale. Eh... Va a robar. Porque le podemos robar... Una vara bastante potente. Pero bueno. Que si no puedo hacerlo... No lo haré, ¿eh? Yo solo os lo digo para que lo sepáis. Bueno. Que sepáis que a este enemigo... Le podemos robar vara golpeadora. Que es un arma... Buena para este momento... De Aeris. Si la puedo robar bien... Y si no... Pues mira, mala suerte. No voy a poner a empanar... En este juego. Ya os lo dije. Si tengo que usar alguna vez... Algún mutador... Que no sea el de... Portes de velocidad... Pues lo uso y ya está. Porque no es como en Final Fantasy IX. Que solo tenían... Objetos importantes los jefes. Aquí... Un enemigo normal... Puede tener... Un arma buena. Que es algo que personalmente... No sé. No me acaba de gustar mucho. Me gusta más como está montado en Final Fantasy IX. Por fin se muere. Te lo mereces. Por mala gente. Lo malo es que tengo a la curandera... Muteada. Pero bueno. Bajamos por aquí. Tenemos este objeto. Luego por aquí tenemos este otro. Ah mira. Se quita el muteo entre partidas. O sea, entre... Entre batallas. Pero... Vale. Conseguido. ¿Veis? Ha salido un mensajito. Que creo que es un límite nuevo. Sí. Es un límite nuevo del nivel 1. Lo que también se podría hacer... O sea, me he dado cuenta... Porque voy a saltar el combate anterior. De que... Se cura la mudez... Cuando termina el combate. Entonces lo que se puede hacer... Es cura... Y ponerme a curar. Claro, pero esto tendría que haberlo hecho antes. No ahora. Vale. Cogemos esto. Ether. Vale. Venimos por aquí. Aquí. ¿Qué había que hacer? Había que entrar en el tren y moverlo. Vale. Entramos aquí. Bueno. Esto se mueve solo. Esto es automático. Ahora. Venimos por aquí. También se mueve solo. Esto no hay que hacer nada. Y... Nada. Subimos la escalera. Cogemos este objeto de aquí. Poción S. Y hay más objetos por esta zona. Y aquí. No sé si os acordáis. Aquí es donde venimos en tren para venir al escondite. A los suburbios del distrito 7. Ahora con las flechas es mucho mejor, eh. Esto tenía que haberlo pensado antes de usar el back. Venga. Vamos a continuar. Porque aquí se lía parda. Lo hemos conseguido. La columna se mantiene. Es decir, que han llegado antes de que la derrumben. Espera. Oyes algo ahí arriba. Pero se supone que la torre es súper alta. ¿Cómo va a oír algo? ¿Disparos? Sí, claro. Es lo único que se oye en realidad. Mirad, mirad. Mirad la torre ahí. Pues claro. Disparos. ¿Cómo es evidente que son disparos? Mira. Ahí hay personajes ahí arriba. ¡Oh! Se ha quedado alguien. Sí, claro. A esa altura se muere. No me jodas. A esa altura está muerto ya. Oye. ¿Estás bien? Claude, ¿te acuerdas de mi nombre? Este es el que estaba en el escondite. Pero a esa altura se muere. O sea. Pero vosotros habéis visto qué altura es eso. Le hace ilusión que se acuerde de su nombre. Barret está ahí arriba. Hay que ayudarle. Claude. Siento no haber podido ayudar mucho. ¿Se ha muerto? Voy a subir. Aeris, cuida de Wetgen. Aeris, hazme un favor. ¿Cómo que se va a quedar? ¿Que vamos a ir solo dos? Tengo un bar que se llama El Séptimo Cielo en este barrio. Hay una niña pequeña que se llama Marlene. O Marlene. Yo creo que es Marlene. No te preocupes. La pondré a salvo. Aquí es peligroso. Todo el mundo fuera del pilar. Rápido. Atención todo el mundo. Salgan del sector 7. Pues nada. A ver qué le pasa a este. No te preocupes. Yo me encargo de esto. Que está vivo. Es que es imposible que una persona viva de esa altura. Venga va. Guardar. No hace falta. Acabamos de empezar con aquel que dice la parte de los trenes así súper rápido. Mira, otra vez está meando este. Ey, ayúdame. Mi extraño y maravilloso lugar. A ver qué dicen todos. Ah, oh. Ahí va el pilar. Tengo miedo. Pero es por tu propio bien. O sea, ¿tiene miedo por el bien de Claude? Yo no entiendo esta frase. No lo entiendo. Ah, que me puede vender cosas. Si las cosas se ponen feas, nos escapamos de aquí. Yo más que escapar diría nos vamos de aquí. No es algo que ocurra a menudo. A ver. Mira. Este es mi trabajo. Luego tengo que quedarme aquí hasta el último momento. Más que luego diría por lo tanto, ¿no? Me encantan los hombres con un sentido de responsabilidad. Déjame que me quede contigo. ¿Y este qué dice? Oh, este es mi último trabajo. Venga. Nunca pensé que esto pudiera ocurrirme a mí. Esto es genial. Mañana mismo me despido. No tiene sentido nada. O sea, nunca pensé que esto pudiera ocurrirme a mí. Supongo que se refiere a tener que destruir un pilar. Esto es genial. ¿Por qué? Le encanta tirar pirámides. O sea, pilares. Le encanta tirar pilares. No entiendo. Mañana mismo me despido. Pero si es su último trabajo. No entiendo. No entiendo del todo. Vamos, que mañana deja de trabajar. Ya está. Es resumiendolo. Claude, debes marcharte ahora. O Barret, debes marcharte. Yo diría al revés. No tienes que marcharte. Tienes que ir con Barret. Vale, va. Vamos a subir. Vamos a dejarnos de rollos. No vamos a grabar porque no... No tengo pensado dejarlo aquí. Vamos a continuar al menos un poco más. Claude, de modo que no te importa lo que le ocurra a este planeta. Bueno, da igual lo que le pongas. Vamos a interesarnos por él. Estás herido. Gracias, Claude. No te preocupes por mí. Barret está combatiendo allí. Ve y ayúdale. Venga, vamos a subir. Hay enemigos también, por supuesto. A ver cómo se llama esto. Aeroluchador. Bueno, sí. Nada, este a atacar. Con la velocidad por 3. Merma, de verdad. Se han curado por lo que veo. La Tifa y el Claude. Supongo que Aeris también. Voy a curar al Claude. Vale, joder. Ha curado muchísimo. Hace de lo que pensaba. Venga, va. Seguir subiendo. Me vas a decir que el que se ha caído antes, que no me acuerdo del nombre, ha sobrevivido a esa caída. Ya. ¿Sabe quién es? Es la Jessie. Claude, me alegro de poderos hablar una última vez. No digas última. El entrecomillado son dos comillas, no una. Pero bueno. Está bien. Debido a nuestros actos, muchas personas murieron. Probablemente este es nuestro castigo. Supongo que se refiere a la explosión del reactor 7. O del reactor 5. Ni me acuerdo qué número era el primer reactor que destruimos. ¿El reactor 1? No, no, no lo sé ahora mismo. No me acuerdo. Va, va, va. Vamos a hacer el límite. El límite este. Corte cruzado. A ver, a ver cómo es. Ahí, todo épico. Tenía que haber escogido a otro enemigo. Que este, cuando matas a uno, no te autoselecciona a otro. No se muere. Increíble. Buah, este es fortísimo. Vale, seguimos subiendo. Por aquí no hay objetos ni nada. Así que nada. ¿Qué dice este? No dice nada. Vale. Tifa, Cloud, has venido. Mira, han dejado las exclamaciones de Tifa y Cloud cerradas. Las inglesas. Pero no las han abierto. Abajo sí, por lo menos. Y más que has venido, diría habéis venido. Porque son dos. Tifa y Cloud. Ten cuidado. Atacan desde el helicóptero. Mejor preparemos nuestras armas antes de que ataquen a gran escala. Pulsa ahí para cerrar el menú. Vale. Ahora voy a ver si puedo ponerle algo a Barrett. Ahora viene un jefe. Por eso nos hacen equiparnos. Y es resistente frente al elemento rayo. Así que no hace falta ni que le pongáis esta materia a nadie. Vale, pues ya estamos. Aquí vienen. Y el helicóptero. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se vea que es un juego antiguo? Llegas demasiado tarde una vez que pulse este botón. Se acabó, compañeros. Misión cumplida. ¿Pero por qué? Arriba de una torre hay un botón de autodestrucción. ¿El de arriba? ¿Cómo sale de ahí? Tenemos que desactivarla. Cloud Barrett. Aquí ni exclamaciones ni nada. Cloud Barrett. Directamente. ¿Ya? ¿Para qué? Vamos a poner signos de puntuación. Por favor. No puedo dejar que lo hagas. No permitiré que nadie se interponga entre Reno y los turcos. Reno es él. ¿Se entiende? O se entiende. No lo ponen. Vale, va. Este es jefe. Este es jefe. Así que vamos a concentrarnos. La tifa es la que cura. Así que nada. Vamos a atacar normal. ¿Eso qué es? Vale. Intenta romperlo si puedes. Lo que hay que hacer ahora. Es romper rápido. Las pirámides. Así que hay que atacar. Como digamos a nuestro compañero. Para quitarle la pirámide. Porque si los tres personajes acaban teniendo pirámides. Se lo da el juego como fallido. Entonces no nos interesa eso. Vale. Ahora atacamos a Cloud. Creo que no es muy complicado este jefe. Atacamos. Voy a curar a Cloud. Bueno, a todos ya que estamos. Pero bueno. Cloud es el importante. Este tiene de vida mil. Tiene mil de vida. No lo he mirado en los jefes anteriores. Vale. Cloud tiene el límite. Vamos a hacer corte cruzado. Es fortísimo el corte cruzado. De verdad. Mira, mira, mira ahí. Pone ahí una... Eso qué es? No sé. Un símbolo raro. Nada. Este a este ritmo se acaba en nada. Vale. Vamos a atacar a Barret. Me ha atacado a Barret, pero... Pero si he puesto Barret. De verdad. Y a mí de C. Me ha atacado a mí mismo, de verdad. Es un peligro eso. Vale. La Tifa puede hacer el... El límite. Perfecto. Perfecto. ¡No! No, dime que... Dime que no he fallado. Vale, vale. Sí, sí, sí. Se... Se conserva, se conserva. Mira, 108. A lo mejor es el último golpe ya, eh. 125. ¿Se ha acabado ya? Sí. Ya era hora. Ya era hora el qué. Mira, se escapa. Hemos quitado mil, pero sigue vivito y coleando. Siempre hay que tomarlo todo, creo yo. Porque no veo que haya... Que sea un problema no coger nada. Algo. Si te cabe, ¿por qué no vas a cogerlo? Vale, eso hay que moverlo. Vale. Bueno. Hablamos con la Tifa. Claude. No sé cómo detenerla. Inténtalo. Pero sigo preguntándome por qué hay una bomba aquí arriba. No lo entiendo. A lo mejor hay algo que no entiendo. ¡Maldición! Es una bomba de tiempo. Tifa. Una vez que esta placa empieza a desplomarse, será demasiado tarde. Tenemos que apresurarnos. Venga, va. Vamos a... A quitar esto. No es una bomba de tiempo normal. Vale. De velocidad por tres que hemos acabado ya al jefe. Hay que acordarse de eso. Está bien. Os va a costar desarmar eso. Estallará en el instante en que algún tonto la roce. O sea, más que... Si Claude la ha intentado desarmar y no ha podido, ya la ha rozado. Entonces, no entiendo muy bien esto. Más que algún tonto la roce, diría. Estallará en el instante en que algún tonto la toque. La roce... A ver... También se puede decir, pero es más que la toque. No se suele usar el verbo rozar. Eh, ¿tiene a Eris ahí, atrapada? Que la ha pillado. Me acabo de dar cuenta ahora. Por favor, detenedla. No le hables de usted a este cabrón. Usted, que se joda. Hábrale como una persona de la calle. Aquí... Las comas, los puntos. Estaba indeciso. Ahí el traductor no sabía dónde poner las cosas. Solamente un ejecutivo de Shinra puede ajustar o desarmar el sistema de disparador de emergencia de la placa. ¡Madre del amor hermoso! Yo veo mejor cómo lo pone en inglés. Pone... Solamente un ejecutivo de Shinra puede armar y desarmar el sistema de emergencia de lanzamiento de la placa. Disparador... Uff... Yo diría de lanzamiento. Para mí queda mejor. ¡Calla la bocaza, majadero! No está mal, eh. Es que me hace gracia la frase. O sea, la palabra. Hace muchísimo que no escuchaba esa palabra. Bueno, que no la he leído. Mira, está disparando. ¡Seng! ¿Este quién es? Yo no lo intentaría. Podrías obligarme a lastimar a nuestro invitado especial. ¿Qué invitado especial? Ah, a ver. ¡Pero sí! ¡Yo me he enterado hace un rato ya! ¡A Eris! De hecho, con todo lo que ha disparado Barret, podría haber matado a la Eris al que hay al lado, destruir el helicóptero y vamos a hacerle un boquete a la pared que hay detrás. ¡Oh! ¿Ya os conocíais? Ah, que este no es el que había antes aquí. Este es Sen y el otro era Reno o algo así, ¿no? Bonito detalle que podáis encontraros una última vez. Deberíais agradecérmelo. ¿Qué pretendes hacer con a Eris? No lo he decidido. Nuestras órdenes serán encontrar y capturar al último de los ancianos. Uy, ¿quiénes son los ancianos? Aquí cosas nuevas, ¿eh? Nos ha llevado mucho tiempo, pero ahora al fin puedo comunicárselo al presidente. Cifa, no te preocupes, ella se encuentra bien. Vale, se refiere a su hija. A Marlene se refiere. ¡Oh! ¡Que la ha pegado! ¡Que la ha pegado! Esto, yo no sé si es... Si no se puede bajar de machismo, ¿eh? Esto alcanza unos niveles muy altos, ¿eh? ¡A Eris! Deprisa y desaparece. En inglés pone... Deprisa, huid. No, y desaparece. ¿Get out? ¿Desaparece? Bueno, a ver, que ya sabemos cómo son los phrasal verbs en inglés, ¿no? Que una misma palabra significa un montón de cosas. Pero aquí se refiere a huir, no a desaparecer. ¡Mira qué mal rollo el chen, cómo me mueve la cabeza! Bien, debería empezar aproximadamente ahora. ¿Creéis que vais a escapar a tiempo? Debería empezar aproximadamente ahora. ¿Habrá que bajar rápido? ¡Oh! Escena, escena chula. Ah, que el pilar era todo eso. Yo pensaba que era lo de donde estaban encima. ¡Uy, corre! ¡Que están inquietos! ¿Qué están haciendo? Uy. A ver, ¿qué dicen estos? Una vez esta placa empieza a desplomarse, se van a darse a lo tarde. Tenemos que apresurarnos. ¿Y este qué dice? ¡Eh! No dice nada. Vámonos, vámonos. ¿Entonces? ¡Claro! Podemos utilizar este cable para escaparnos. ¿Qué cables? ¡Hay ni cables! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ese cable? ¿Pero quién lo ha dicho eso? No sé quién lo ha dicho. Pero vamos, me parece una flipada. Mira, mira, mira cómo se destruye. Esto en esa época era increíble, ¿eh? Mira, mira, se está cayendo los... No sé si es el sector 7 entero o solo los suburbios. ¿O es el sector 6 o el 5? Ya, el 7. Creo que es el 7, el 7. Creo que es eso. ¿Qué se está cayendo? ¿Los suburbios o el sector entero? Es que parece el sector eso, ¿no? El sector 7 entero. Y ahí está el reactor 7 y el 8. Que el sector 7 está entre el reactor 7 y 8. Mira, esto sale en la intro del juego, creo. Esta escena. ¿Eso qué es? Eso creo que es el edificio Shinra. Mira, aquí es donde estaba Aerys y el Cloud antes. Está justo antes del Mercado Muro. ¡Pobre gatito! Con lo mono que era ese tobogán. ¡Pobrecillo! ¡Marlin! 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 ¿Se preocupa por su hija? ¿Es normal? ¡Vix! También por sus compañeros. ¡Wedje! No, como se pronuncie eso. ¡Jesse! ¡Maldita sea! ¡Maldición! ¡Maldita sea! ¿Para qué demonios es esto? ¿El qué? ¡Ah! ¿Para qué demonios es esto? No entiendo el para qué diablos es todo eso. Es que en inglés dice lo mismo. Entonces no tengo ni idea de lo que se refiere. ¡Eh, Barrett! ¡Barrett! ¡Barrett! ¡Eh! ¡Barrett! ¡Para! ¡Por favor! ¡Para! ¡Barrett! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Gasta munición! ¡Gasta munición! ¡Maldita sea! ¡Marlin! ¡Pobre Barrett! Está destrozado, ¿eh? Como dice en el Splinter Cell Doble Agent. ¡Tiene el rostro de un hombre destrozado! ¡Barrett! Marlin está... Marlin está... Creo que Marlin está a salvo. ¿Eh? Justo antes de que tomaran a Eris, ella dijo... No te preocupes, está bien. Probablemente hablaba de Marlin. Aquí el entrecomillado tiene dos. Eso es correcto. Aunque creo que tienen que ir un poco curvadas. Pero bueno. Como este juego entrecomilla todo. Todos, absolutamente todos los mensajes. Que eso está mal. Pero bueno, lo entrecomilla todo. Pues entonces las comillas que hay adentro. Pues... No pueden estar bien. Sí, ¿de verdad? Bueno, ese sí. Yo entiendo... Que también está dentro de la pregunta, ¿no? En plan, sí, ¿de verdad? Pero... Vix, Wetje, Jesse... Los tres estaban en la columna. ¿Crees que no lo sé? Pero nosotros... Todos luchamos juntos. No quiero darlos por muertos. Y las demás personas del Sector 7. Sí, sí, ha derrumbado el Sector 7 entero. Está todo destrozado. Destruyeron un pueblo entero solo para llegar hasta nosotros. Mataron a tanta gente. ¿Estás diciendo que es nuestra culpa? ¿Porque Avalanche estaba aquí? ¿Gente inocente perdió la vida debido a nosotros? No, Tifa. No es eso. Por Dios, no. No somos nosotros. Son los malditos Shinra. Nunca ha sido nadie. Solo los Shinra. Son malvados y están destruyendo nuestro planeta solo para establecer su poder y llenarse de oro los malditos bolsillos. Si no los destruimos, van a aniquilar este planeta. Nuestra lucha nunca terminará hasta que los destruyamos. No lo sé. Vaya respuesta más rara. ¿Qué no sabes? ¿No me crees? No es eso. No estoy seguro. Es una mujer. De... Mí. De lo que siento. ¿Pero qué dice ahora? A ver cómo sigue la frase. ¿Qué pasa contigo? ¿Los puntos? ¡Tú! ¿A dónde cree que va? Oh, a Eris. Ah, sí. Esa chica. ¿Qué pasa con ella? No lo sé realmente. Pero es la chica con la que dejé a Marlene. ¡Maldición! ¡Marlene! Otra vez ha vuelto con Marty. Tifa. No hay vuelta atrás. Vale, pues esta zona debería de sonaros. Porque ya pasamos una vez por aquí. Este es el sector 6. En los suburbios, creo que es aquí. Hay un enemigo que se llama Vicio. Se le puede robar una bebida velocidad. Que otorga el estado prisa a un personaje. Yo lo dejo dicho. No creo que me ponga aquí a buscar objetos, sinceramente. Porque, lo he dicho antes, en el Final Fantasy IX sí que había muchos equipamientos. Y hay algunas habilidades que estaban enlazadas a los equipamientos. Y hay a veces que necesitabas un arma en concreto para poder aprender una habilidad. Pero en este caso, en este juego, no hay tantas habilidades. Es un juego, por así decirlo, mucho más simple. Porque funciona con materia. Y el equipamiento simplemente sirve para más defensa, más ataque y esas cosas. No para aprender habilidades ni nada. Aunque la bebida velocidad es un objeto. Pero bueno, da igual. Que si puedo conseguir alguna la conseguiré. Y si no, no me voy a matar mucho, la verdad. Vale, no voy a hacer mucho más del vídeo. Pero bueno, vamos a hacer un poco más. ¡Claude! Llevame donde Marlene. Más que donde pondría con. Llevame con Marlene. ¿Vas a ayudar a Eris? Sí, pero antes hay algo que necesito saber. ¿Qué? Es acerca de los ancianos. Hmm, eso es algo nuevo. Por mis venas corre la sangre de los ancianos. Uno de los lícitos herederos de este planeta. ¿Sephiroth? ¿El Sephiroth es un anciano también? ¿Estás bien? ¡Vamos, hombre! Ah, ya está. Y se juntan y ya está. Pues subimos arriba. Conseguimos esta magia. Que es la magia sentir. Bueno, magia. Materia. Materia sentir. Que no sé lo que es ahora mismo. Equipa con comando sentir. Vale. Me he quedado exactamente igual. Vamos a ponerlo a Bardet. Para saber lo que es. Es que no sé lo que es, sinceramente. Lo de sentir. Pues nada, bajamos. Hay que ir a casa de... A Eris. No sé si os acordáis. ¿Quién es esa? Ah, vale. Vale, vale. Es ataque lateral. ¿Sentir? Sentir PGP. Ah, es Libra. Es Libra. Él se llama sentir. Nivel 11. La vida le he quedado. Es Libra. Para nosotros es Libra. O sea, el sentir... Uff. Estos enemigos de esta zona, la verdad, es que son flojos. Porque esta es una zona anterior. Entonces son flojillos. Ah, que no tiene la velocidad. Ahí se me había escapado. Ah, era por aquí. Joder. Ay, que me he perdido. He estado un rato ahí mirando. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Come todo. Come todo. Este no es el... El... El enemigo que buscábamos. Ah, que puedo atacar a más de uno. El especial de la Tifa. No lo sabía. Ay, que pesadilla, verdad. Vale. Pues venimos por aquí. Aquí hay que ir para arriba. Y aquí supongo que aquí podéis volver a conseguir el panfleto de las tortugas, por si no lo habéis conseguido anteriormente. Acabas pensando que tienes una vida propia en las minas de Midgar y entonces llega un trozo de basura como este. ¿Y qué queda después? ¿De quién está hablando? Sí, tienes razón, pero bueno, sí. ¿A dónde podemos ir ahora? No entiendo esta conversación. ¿Este qué dice? Sniff, sniff. Primero hubo un estruendo. Después un gran crack. Y finalmente un blam. Uy, ese blam. Bla y después M con mayúscula. Un poco raro. Estaba tan asus. Es como que hace así, en plan. Estaba tan asus. Como que está asustado, ¿no? No sé si me ha salido bien. Igual. Aunque se armó un buen jaleo, continuaron como si no hubiera pasado nada. Tienen que haberse preparado antes para estar así. No me ha dicho nada interesante. Vale, vámonos a casa de Tifa. A casa de Aeris, perdón. Hacemos la casa de Aeris y grabamos y lo dejamos ya. Cloud. ¿No? Bueno, no sé si lo he comentado alguna vez, pero en este juego es como el Pokémon. Todas las casas están abiertas y puedes entrar a la que sea. O sea, es increíble. Se trata de Aeris, ¿verdad? Perdón. La tienen los Shinra. Los de Shinra, ¿no? Es claro, si Shinra es una familia y no una empresa, entonces sí que podría decir los Shinra. Pero claro, es que como no lo sé. Lo sé, se la llevaron de aquí. ¿Estuvieron aquí? Esto es lo que quería Aeris. ¿Por qué los Shinra van a por Aeris? Aeris es una anciana. Pero tan vieja no parecía. Es broma, es broma. La única superviviente de los ancianos. ¿Qué has dicho? ¿Pero no eres tú su madre? No su madre real. Ah, debió ser hace 15 años. Durante la guerra, a mi marido le enviaron al frente. A un lugar lejano llamado Utai. Vamos a intentar recordar este nombre. A lo mejor después vamos a Utai más adelante, no lo sé. Ah, que nos explica un flashback. Un día fui a la estación porque recibí una carta diciendo que venía a casa de permiso. Oh, un flashback. ¿Qué hacen esos dos? Mira. ¿Qué hace el feliz ese? Mira. ¿Qué hacía con la farola? Mira, qué abrazo. Mira, hace lo mismo que el otro. Me gusta abrazos. ¿No se vea hacer en este juego? Da un abrazo ahí. Ahí, ahí, ahí. Madre mía, dos abrazos. ¿Y ya qué? Vamos, que se ha muerto, ¿no? Qué trágico todo. Mi marido nunca regresó. Me pregunto qué le ocurrió. No, seguro que le han cancelado las vacaciones. No quiere admitir su muerte. No quiero decir que se haya muerto, pero es posible. A lo mejor lo conocemos más adelante. Nunca se sabe. Fui a la estación todos los días. Entonces, un día... Ah, que tiene final y todo. Esta historia flashback. Ah, vale. Que se encontró a Tifa. Vale, vale. O sea, a Eris. Me confundo. Tifa y a Eris. Tampoco es que se parezcan tanto los nombres. Y esto está a velocidad por tres, ¿eh? No me quiero imaginar lo lento que es esto con velocidad normal. Durante la guerra, solían ocurrir cosas como esta. Sus últimas palabras fueron. Por favor, lleva a Eris a un lugar seguro. Mi marido no volvió nunca. Yo no tuve hijos. Supongo que me encontraba sola. Así que decidí llevármela a casa. Así que es la madre adoptiva de Eris. Eris y yo intimamos muy rápidamente. A la niña le encantaba hablar. Me hablaba de todo. Yo solo... Esa palabra yo la veo más normal en parejas. Yo lo veo... Yo vería mejor... A Eris y yo conectamos muy rápidamente. Más que intimamos. Es que intimamos. Un poco... Ah, se ha caído pobre A Eris del pasado. Madre mía, qué rápido. Bueno, claro. No tengo velocidad por tres, ¿no? Pero madre mía. Me dijo que se había escapado de una especie de laboratorio de investigación de algún sitio. Y que su madre ya había regresado al planeta. Y que no estaba sola. Y muchas otras cosas. Yo diría que hay falta una ahí. ¿Había regresado al planeta? No supe lo que quiso decir. Le pregunté si se refería a una estrella del cielo. Pero ella dijo que era este planeta. Era una niña muy misteriosa, hombre. Es que si una niña o un niño te dice... He llegado a este planeta. Pues a ver. Muy normal. No parece que sea. Mamá. Oh. Es un flashback ahí camuflado. No llores, por favor. A Eris soltó esto de repente. Cuando le pregunté si había pasado algo. Acaba de morir un ser querido tuyo. El padre. Claro, porque tiene poderes a Eris, ¿no? Algo de poderes así tiene. Supongo que será... El marido. Su espíritu vino a verte. Claro, es que hay cosas que no entiendo. Aún no han explicado todo bien. Pero él ya había regresado al planeta. En aquel entonces no le creí. Pero es que aceptar la muerte es doloroso y difícil. Varios días después recibimos una notificación diciendo que mi marido había muerto. Y así es como sucedió. Han pasado muchas cosas. Pero íramos felices. Íramos. A ver, lógicamente. Éramos felices. Hasta que un día... El Zen este. Queremos que a Eris vuelva con nosotros. O sea, queremos que a Eris vuelva con nosotros. La hemos estado buscando mucho tiempo. No, nunca. A Eris es una niña muy especial. Tu sangre es especial. Tu madre real era una anciana. Entonces la Eris es una anciana o su madre. No es lo mismo. Claro, había oído que irá una anciana. La segunda coma me sobra. Los ancianos nos guiarán hacia una tierra de felicidad suprema. Pensaba que no era tan largo esto. A Eris será capaz de llevar la felicidad a todos los habitantes de los suburbios. Por esto, Shinra quiere que a Eris coopere. Se equivoca. Yo no soy una anciana. No lo soy. Pero a Eris seguro que a veces oyes voces cuando estás sola. No, no. Y se va. Qué rebeldes a Eris, eh. En realidad no, los malos son los otros. Pero ya lo sabía. Ya sabía lo de sus poderes misteriosos. Intentó ocultarlo tanto como pudo. Y yo hice como si no me diera cuenta. Pero si le ha dicho a Eris que un alma querida suya se ha ido al planeta. O yo qué sé. Y después le da una notificación diciéndole que estaba muerto su marido. ¿Qué clase de ocultación es esa? O sea, a Eris no ha ocultado nada en ningún momento. No lo entiendo. Es increíble como ha evitado a los Shinra durante todos estos años. Los Shinra la necesitaban. Supongo que no le harían daño. Más que le harían, supongo que no le harán daño. Bueno, como ya dije. Comas, mayúsculas, puntos. Lo comentaré poco. Sé que esto está mal, pero lo comentaré poco. ¿Pero por qué ahora? Trajo consigo una muchachita. Una muchachita. ¿Cómo dice esto en inglés? Tengo que verlo. Más que muchachita, yo diría trajo consigo una niña. Es que una muchachita... Uf, qué palabra, ¿eh? Qué palabra, qué palabra más dura. Zen las ha encontrado viniendo hacia aquí. Probablemente no pudo huir suficientemente deprisa. Ha decidido ir con los Shinra a cambio de la seguridad de la chiquilla. Bueno, mejor chiquilla que muchachita, la verdad. La verdad es que sí. Debe ser Marlin. No sé si está mal. Debe de ser Marlin. Yo pondría debe de ser Marlin. Debe ser Marlin. No sé si hace falta esa D para ser correcto. No lo sé. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Marlin, Aeris fue capturada a causa de Marlin. Lo siento. Marlin es mi hija. Lo siento mucho. ¿Tú eres su padre? ¿Cómo has podido dejar a una niña sola de este modo? Más que de ese modo, yo creo que se refiere a... ¿Cómo has podido dejar a una niña sola como esa? En plan, que es muy pequeña. Entiendo que se refiere por eso. No empieces con eso, por favor. Ahí falta una coma. Pienso en ello todo el tiempo. ¿Qué le pasaría a Marlin si yo esa coma sobra? Esa coma, la de que hay después de Marlin, la pondría arriba. Donde pone, antes de por favor. Si muriese, vamos. Pero tienes que comprender algo. No tengo la respuesta. Quiero estar con Marlin, pero tengo que luchar. Es un revolucionario con hijos. Si no lo hago, el planeta morirá. De modo que seguiré luchando. Pero estoy preocupado por Marlin. Solo quiero estar con ella. Siempre. Parece que está enamorado. ¿Ves? Voy en círculos. Ahora. No, esto ya lo dije en un vídeo anterior. En español, personalmente, prefiero poner los tiempos antes. En plan, ¿ves? Ahora voy en círculos. Ponerlo al final. Si pones una coma, no está mal. Pero no sé. Me parece más bonito lo otro. Creo que comprendo lo que dices. Está arriba, dormida. ¿Por qué no vas a verla? A ver qué dicen estas. Es culpa mía. Yo fui quien metió a Eris en esto. No digas eso. A Eris no lo cree así. Suspira. Suspira no. Suspira no. Si lo escribes así, parece que no está suspirando. Que está diciendo suspira. En plan, suspira. Que no se escribe así los suspiros. Vale, subimos. Podemos descansar aquí. Parece que puede descansar. ¿Pero qué está haciendo con la niña, el Barret? ¿Qué está haciendo? Vamos a dormir, vamos a dormir. No queremos ver nada más. Así nos curamos un poquito. Vale, vamos a hablar aquí con esto. Me alegro tanto, me alegro tanto de que estés bien. Papá, no llores. Tu barba, tu barba pincha. Ojo, todas las personas automáticamente, todas las personas que tengan barba, no lloréis delante de personas que les pincháis. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la llorera con la barba? No entiendo. En inglés dice lo mismo, pero no... No veo relación. Con que llore con que la barba pinche. No lo entiendo. ¿A qué no se puede hablar con ella? Pues bajamos. Ah, vale. ¡Claude! Vas a ayudar a Eris, ¿verdad? Ella ha hecho tanto por mí. Si solo Shinra con quien tratas, no puedo estar aquí sentado. Yo también voy. A ver si adivinas. A ver si adivinas. A Eris me estuvo haciendo un montón de preguntas. Me gusta saber qué tipo de persona es Claude. Me apuesto a que le gusta a Claude. Aquí hay un cambio de afinidad. Si ponemos no lo sé, sube 3 puntos la afinidad con Tifa y baja 3 puntos la afinidad con Eris. Y si ponemos esperemos que sí, es al revés. Baja 3 puntos la afinidad con Tifa y sube 3 puntos la afinidad con Eris. Voy a bajarle 3 puntos la Tifa. No, al revés. Voy a sumarle 3 puntos la Tifa y bajarle 3 puntos a Eris. Así que le decimos, no lo sé. Dice, estúpido. ¿Por qué le dice estúpido ahora? No lo entiendo porque le insulta ahora. Bueno, bajamos. Y aquí hay que hablar con alguien. No, hay que irse. Tú bastas a Eris, ¿de acuerdo? Parece que no es así. Sí, evidentemente. En inglés pone, tú bastas a Eris, ¿verdad? No sé por qué el right lo traducen en este juego como de acuerdo. Es que no es lo mismo. No es lo mismo, no lo entiendo. Sí. Voy contigo. Vamos directamente al cuartel general de los Shinra. Hay que estar preparado para lo peor. Lo sé. Ahora mismo siento que tengo que ir hasta el límite. ¿Eh? Al límite como esta táctica del Final Fantasy VII de límites. Si me quedara aquí, enloquecería. Madre mía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Marlene? Perdón, pero ¿puedes cuidar a Marlene un poco más? Sí, no me importa. Este lugar es peligroso ahora. Otra vez. Yo la iría al revés. Ahora este lugar es peligroso. Más vale que te vayas a otro sitio. Tienes razón, pero prométeme que volverás con ella. No te dejes matar. Supongo que se refiere a volver con a Eris. Sí, venga va. ¿Cómo llegamos al edificio de los Shinra? Ya no hay un tren que suba allí arriba. Bien, vayamos al Mercado Muro. Quizá encontremos algo allí. Vale, hay que volver al Mercado Muro. Pero volveremos en el siguiente vídeo. Así que vamos a dejarlo aquí. Tampoco hemos hecho mucho en este vídeo. O sea, hemos hecho un jefe. Ha habido un cambio de afinidad. Y ya está. Hemos avanzado historia sobre todo. Pero ¿cuándo se caerán en este juego? O sea, no lo entiendo. Si te ha gustado dale me gusta. Suscríbete si quieres apoyarme. Y te gustan mis vídeos. Y nos vemos en el otro vídeo. Adiós.